Bienvenidos a la experiencia Toga Service. Conoce la opinión de nuestros queridos clientes. Con Toga Service una experiencia muy buena, totalmente recomendada. Ha superado totalmente las expectativas. Así que estoy muy emocionada con este gran día como lo está realizando Toga Service. Del 1 al 10 a Toga Service lo califico con un número 10 porque están cumpliendo con todo lo que nos han mencionado, con el servicio brindado. Así que está todo de calidad por todo el equipo, por todo el staff. Muchas gracias, se los agradezco. Está todo a 1, todo ok. Gracias. Califico con el puntaje más alto porque lo he pasado de lo mejor. Un equipo excelente, muy paciente y son excelentes profesionales. Califico un buen servicio porque han estado pendientes de todos los detalles con nosotros. Porque es una de las mejores empresas, tiene bastante prestigio y es un trato muy personalizado. Tienen tiempo, se acomodan nuestros horarios. Hemos tenido reuniones de muy tarde y para que, califico, es muy bueno. Muchas gracias por la preferencia y confianza que depositan en nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Toga Service. Productora que innova, crea y realiza.